Todo lo que comemos, hacemos, decimos, va a afectar la parte física, la parte mental, la parte emocional, a fuerzas. Lo sensible me va a mostrar lo que me hace sentir bien. Cuando yo tengo dolor y me hablo del dolor, voy a aprender a descubrir lo que sana mi dolor. La medicina está adentro. Explorar la eroticidad del cuerpo físico sin poner barreras, ¿no? Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y ya tienen el futuro del sexo, porque el futuro es hoy. Y precisamente nuestra misión con este método yorgasmic es empoderarte en tu sexualidad para que reconectes y redescubras el regalo del placer en su esencia más pura y salvaje y con ello contactes con tu espiritualidad para vivir en plenitud. El método yorgasmic es una ventana, una nueva perspectiva que resignifica la sexualidad, que utiliza la conciencia erótica y orgásmica para abrir las puertas de la libertad, la energía y el poder personal. En este libro vas a encontrar todas las herramientas para que puedas comenzar a diseñar y a experimentar relaciones plenas y una intimidad profunda de una forma más empoderada y espiritual. Ve ahora a Amazon y a Apple Store y descarga tu libro El futuro del sexo. Hola, hola y a todos ustedes en este episodio de Tabú donde hablamos de la marihuana, pues quiero presentarles a una mujer excepcional, una entusiasta de la vida, una experta en el cannabis y ella es Mariana Ugarte Rocha, es artista plástica, autodidacta, sanadora con herramientas de la tierra y con la conexión que tenemos con el universo. Ella es líder de las naciones Shoshone nativoamericanas como una embajadora del conocimiento estelar en la tierra y 20 años se ha dedicado con tres principales causas, apoyar y proteger a los vulnerables de mente y emociones, crear, impulsar y promover proyectos de unión comunitaria y pues de voluntariado con sus hijas que van a diferentes lugares sustentables a ayudar y honrar y compartir los beneficios medicinales. Ella es una de las plantas a las que más propiedades curativas se le conocen como la marihuana. Ella creó un diseño de sesión canábica curativa para el cuerpo, mente y emociones a través de la respiración consciente, la estimulación de los sentidos con los elementos naturales, la libre expresión creativa, el sonido, el movimiento y la compasión. Su misión de vida ha sido unificar e integrar primero a ella misma y después unir a las personas consigo mismas y con los demás. Su camino de vida ha sido al servicio y hoy me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en el podcast Mariana. Y qué gusto estar aquí con Mariana Ugarte. ¡Qué gusto! Hola Karina. Mucho, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. No, y además, digo, muy interesante porque nos conocimos recientemente y pues sobre todo cuando nosotros queremos medicinas y plantas medicinales, como que tenemos también que resonar mucho con las personas que son las creadoras de esta medicina, las que no las cultivan, pero pues las que hacen los menjurjes, vaya, y pues por eso también yo decidí probar las cositas que tiene Mariana y ahí es cuando surge la idea de que pues tenemos que hacer un podcast en relación a este tema. Y es muy interesante, Mariana, porque hace poco, así bromeando, le digo a una amiga, pues ¿sabes cuál es la diferencia entre los cuarentas y los veintes? Que ya no te fumas la marihuana, te la untas. Exacto. Sí, tiene un poco, sí, sirve un poco para todo. Un poco para todo, pero la verdad a mí, pues lo que es el cannabis y lo que es el CBD, que pues viene del cannabis y del cáñamo, a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo en este último año y medio que estuve enferma con mi toxicidad del mojo, que te dan todos estos síntomas de fibromalgia, pues la verdad utilicé esta medicina durante un año y me quitaba los dolores considerablemente y porque yo lo uso personalmente y he visto los beneficios, pues para mí era importante hablar de esta conversación que sigue siendo un tabú, pero que pues no necesariamente debería de ser un tabú porque es parte de los regalos de la madre naturaleza que nos da para sanar y pues tú como experta, pues queremos empezar un poquitito de cuándo surge pues esta prohibición del cannabis como uso medicinal porque ancestralmente se utilizaba. Claro, pues mira, no solamente observamos una prohibición de esta planta, sino de muchísimos beneficios y recursos que nos podrían hacer la vida más fácil, más libre, económicamente más dolgada, más solidaria, más unificada. Sin embargo, pues sabemos que los intereses que mueven al mundo, desafortunadamente, sí podemos identificar que son intereses económicos. Entonces, lo que no es bueno para la industria, pues no se permite ni se promueve, ¿no? Todo elemento de la naturaleza se puede utilizar o de la existencia, se puede utilizar para hacer daño o para beneficio. O sea, casi casi que todo es tu veneno o tu medicina. Por ejemplo, la comida. Podemos utilizar la comida para sanarnos o podemos utilizar la comida para destruirnos. Y el cannabis, la marihuana, no es la excepción. Quien quiera utilizar cualquier elemento de la naturaleza para autodestruirse, pues muy seguramente lo pueda lograr. Sin embargo, se ha utilizado este aspecto de las personas que sí padecen de un problema de adicción y que consumen marihuana de forma excesiva y de forma adictiva para destruirse. Se ha utilizado esto como la forma de definir al cannabis en su totalidad. Y es lo único que conocemos de la planta en el sistema social en el que nos manejamos. Lo que te cuentan es, pues, que el primo del sobrino, que es drogadicto, también fuma marihuana. Y es lo que sabes de la marihuana, ¿no? Ahora, ancestralmente, pues, se utilizaba la marihuana en toda la extensión de su potencia. Incluso para hacer textiles, para hacer, se sabe que se puede hacer combustible. Tiene propiedades medicinales espectaculares. Pero le tenemos miedo a lo que no conocemos y se nos oculta algo y solamente se fuga información destructiva de algún elemento. Es natural que la gente le tenga miedo a lo que no conoce. Y es una narrativa, Mariana, que, pues, nos enseñaron porque precisamente tenemos que entender, creo que tocaste un punto clave, que es las plantas, lo que viene de la naturaleza, no son adictivas. Los que somos adictivos somos los seres humanos. Ese yo creo que es un buen punto. Hay una gran confusión. Mucha gente pregunta, ¿la marihuana es adictiva o causa adicción? Fíjate que la pregunta está mal formulada. ¿La marihuana causa adicción? No podría ser esa pregunta porque la adicción tiene factores genéticos, ambientales, de experiencia, que hacen que una persona desarrolle la adicción, ¿no? O sea, tú no puedes culpar a la comida por la obesidad, ni puedes culpar a las violaciones, a la sexualidad. La sexualidad puede ser igualmente un elemento curativo, sagrado, unificador, expansivo y positivo, o puede ser un elemento de destrucción. Depende de, ahora sí que suena trillado, pero sí depende de la intención que cada uno tenga al utilizar cualquier elemento que se nos ponga a la mano. Entonces, la pregunta correcta sería, ¿el cannabis causa dependencia física? Esa es una buena pregunta y bien formulada. Ahora, toda sustancia de la cual abusas te puede causar una dependencia física. Se sabe perfectamente que la medicina alópata causa una altísima dependencia física y yo lo vivía en carne propia. Estuve medicada con ansiolíticos y antidepresivos por nueve años, que en su momento fueron una gran solución porque no tenía yo otro recurso, porque estaba en una crisis que necesitaba contener. Sin embargo, la dependencia física que causan estas medicinas sí es extremadamente fuerte, sin mencionar los efectos secundarios adversos. Ahora, la dependencia del cannabis es muy baja. Se tiene que abusar de la sustancia realmente para que el cuerpo genere una tolerancia y además tiene la gran cualidad que muchos elementos ni de la naturaleza poseen, que es que si tú suspendes el consumo por unos pocos días, vuelves a consumir, obtienes exactamente el mismo efecto como si fuera la primera vez que lo tomaste, cosa que no sucede con antibióticos y que no sucede con otros elementos a los que si te haces tolerante o resistente, ya no hay vuelta atrás. Entonces, una planta con muy baja dependencia física que además se puede retroceder y la adicción ahora sí que sí depende de cada persona. No, y es muy interesante lo que dices porque digo, en mi experiencia, yo que llevo ya muchos años pues viviendo una vida sana, alimentándome correctamente, muy en contacto con mi sistema sensorial, mi sistema nervioso, me doy cuenta que también las dosis que necesito son mínimas para tener un efecto porque muchas personas me dicen, yo necesito, tienes tú un extracto maravilloso que yo me tomo en las noches, he oído de personas que necesitan cinco gotitas, yo con dos gotitas estoy. No necesito más porque cuando mi cuerpo está limpio, cuando estoy receptivo y cuando tengo una intención y una reverencia ante la planta y la uso en la dosis que realmente necesito, pues no, te das cuenta que no necesitas más. Así es, justamente todos necesitamos elementos externos para tener un equilibrio, no existe tal cosa como yo, no depende de nada, dependemos de respirar, dependemos de comer, dependemos de tomar agua, dependemos de protegernos del frío, o sea, dependemos de usar ropa para no estar expuestos, o sea, dependemos de muchas cosas. El tema es definir si es una dependencia que te aporta, que te nutre, que te mejora o no. Y la dosis justamente es considerando que cada uno de nosotros tiene un desequilibrio de diferente magnitud, o sea, mente, cuerpo y emociones, energía, todo está conectado. Entonces todos tenemos un desequilibrio en diferente magnitud, no existe tal cosa como el equilibrio perfecto. Entonces hay gente que necesita una dosis mucho más alta para regresar al equilibrio, y se ha observado que incluso con el tiempo cada vez necesitan una dosis menor, y en caso de consumir medicamento alópata, que de ninguna manera se recomienda nunca dejar el tratamiento médico, pero sí se ha observado que hay personas que reducen o han llegado a hacer la transición del medicamento alópata a la medicina natural, y mucho se da con el gran poder medicinal que tiene el cannabis. Yo también, yo soy súper sensible, soy muy consciente también como de mi cuerpo, de mis sensaciones, estoy muy en comunicación conmigo misma, y trato de darme lo que necesito, y también utilizo afortunadamente una dosis muy, muy, muy bajita, que me da muchísimo. Y es muy interesante, quiero invitar a todos a que abran bien sus mentes y sus oídos para escuchar esta información, hablas de los beneficios del cannabis, y muchos de nosotros, me incluyo a mí, pues tenemos como que un pequeño destello de los beneficios que hay, pero no sabemos a profundidad todo lo que nos brinda esta planta. ¿Podrás entrar un poco más en detalle en los beneficios? Sí, claro que sí. Pues mira, a grandes rasgos, yo te podría definir esta planta como un facilitador sensorial. Y resulta que sentir es una gran medicina. Entonces, todo aquello que nos ayude a sentir, sentir nuestras emociones, sentir nuestro cuerpo, es una gran medicina. Esta es una medicina que nos vincula primero con nosotros mismos, nos hace poder poner atención a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo, tiene muchas modalidades de utilización, tiene su forma ceremonial, cuando la planta se pasa por fuego, o cuando la fumamos, ya sea de forma recreativa, que también el convivir y comulgar con los amigos, pues es una especie de ceremonia también, ¿no? O de forma ceremonial más profunda, en donde ancestralmente también se utiliza el cannabis fumado para llegar a lugares profundos de atención, en donde podemos observar nuestros patrones de pensamiento, y así plantearnos también, darnos cuenta de cómo pensamos y de cómo sentimos, que casi no nos detenemos y actuamos siempre como por automático, al tener un poquito más de atención, pues replantearnos, y ese proceso es una oportunidad muy curativa. También en su modo sin fuego, la planta en un extracto frío, nos permite estar presentes en el cuerpo, en el aquí y en la hora, hacer el trabajo con atención, estar en contacto con nuestras emociones, en contacto con los demás, es un enlazador de relaciones. Entonces, sus beneficios son infinitos, pero a partir de que nos permite sentir, de que nos permite soltar también. Es una medicina muy tan notológica, por eso nos ayuda a dormir, porque dormir es la capacidad de soltar, no quedarse agarrado al sentimiento y al pensamiento sin poderlo resolver. Esa capacidad de soltar, de abandono, nos permite soltar. Entonces también es una medicina que apoya mucho en los procesos de trascender, la gente que está por morir, ¿no? Me ha tocado acompañar muchísimos, ya afortunadamente he tenido el privilegio de acompañar a más de dos mil personas, calculándole un poquito, en sus procesos curativos, y también en sus procesos de muerte. Entonces ha sido hermoso observar cómo la planta hace su trabajo, ¿no? Nos hace sentir y nos hace soltar. Qué mayor medicina. Sí, no, qué mayor medicina. Pero, digo, y es muy interesante porque, digo, yo pues nunca realmente probé el cannabis en mi adolescencia, sino ya de una forma más adulta. Y recuerdo como que también esta percepción que tenemos es de que todo el mundo se ataca de la risa. Y para mí ahora que me explicas todo lo del sentir, cuando tengo tantas emociones reprimidas en mi cuerpo, o lloras o te ríes. Es como una forma de empezar a abrir. Ajá, está esa fuga. Y fue muy interesante porque las primeras veces como que me reía mucho cuando lo hacía a nivel ceremonial. Y después me di cuenta qué profundo puedo ir en navegar en los aspectos de mi ser. Pero sí creo que la consecuencia de un trabajo espiritual interno te hace que la medicina pueda, digamos, que desarrollarse en tu ser en todo su potencial. Sí, así es. Justamente ahora que mencionas esta experiencia que tuviste en tu adolescencia, que no tuviste en la adolescencia, yo sí y justamente mi experiencia, mi primera experiencia con cannabis fue muy mala porque justamente como no nos enseñan a utilizar las herramientas, pues el tema es que yo estaba en la adolescencia con un montón de emociones reprimidas, sin estar vinculada conmigo misma ni con mi familia, sin tener vínculos sólidos. Estaba en una crisis de adolescencia fuerte, ¿no? Por lo menos para mí era fuerte. Contacté con el cannabis y me destapó porque aparte tomé una dosis exorbitante, ¿no? Como que nadie me dijo cómo era la cosa. Y yo que soy muy sensible, pues le fumé muchísimo y fue una experiencia súper explosiva de apertura que yo no estaba preparada para atravesar en ese momento. Entonces me espanté y dije, nunca más. Y ya lo que mencionas precisamente del trabajo personal, es importante ver que el contexto en el que tomamos las medicinas, aunque tomamos cualquier elemento, ya sea la sexualidad, la comida, las relaciones, las plantas, todo, el contexto en el que tomamos lo haces, es importante. O sea, que te sientas en un lugar seguro, que te sientas tranquilo, que te sientas bien acompañado, ¿no? En confianza. Que tomes la dosis adecuada también porque pues ni de agua podemos abusar. Ya se sabe que si te tomas, creo que más de cuatro litros de agua corres el riesgo de morir, ¿no? O sea, la dosis, el contexto y la intención. Esos tres elementos pueden hacer de cualquier herramienta una súper poderosa medicina. A ver, hablemos un poco en detalle de cada uno, porque creo que es importante hablar. En principio, vamos a empezar con el contexto que digamos que es el ambiente externo que estoy creando a un nivel ritualístico para que sea una experiencia transformadora. Entonces, darnos algunos tips, por ejemplo, muchas de ustedes que seguro nos están escuchando, de ustedes, tienen hijos adolescentes, que seguramente tienen la curiosidad de probar esta medicina, pero si les explicamos de esta forma, yo creo que con este contexto pueden tener una experiencia mucho más agradable. Entonces, en el contexto, ¿qué serían tres claves que busquemos? Bueno, pues mira, en el contexto definitivamente la confianza, la seguridad, la seguridad es algo importante, sentirse seguro, ¿no? O sea, puedes estar solo o acompañado, porque tú solo eres una compañía, ¿no? Y estando solo se trabaja ciertas cosas que en compañía no se pueden trabajar y estando en compañía se trabajan cosas que en soledad no se pueden trabajar. Entonces, el contexto puede ser solo o acompañado, pero tiene que ser seguro, o sea, que tú te sientas en un espacio en el que te puedes relajar, en donde te puedes abrir, en donde te puedes vulnerar, en donde puedes sentir, en donde puedes abrir como tu cajita sagrada y sacar las cosas importantes o exponer las cosas importantes sin sentir que vas a ser que se van a burlar o que te van a agredir o rechazar o que te expones. Literalmente, pues, no sé, irte a fumar a un terreno por ahí, baldío, pues no creo que sea buena idea. Ni siquiera irte al terreno, baldío, sin fumar, ¿no? O con gente que no conoces y vulnerarte, pues no es buena idea. Entonces, siento que la seguridad es una cosa importante. Después, la confianza en lo mismo, y en los demás. O sea, sí es importante confiar en ti, ¿no? Y decir, bueno, si surge algún sentimiento que no me gusta, porque mucha gente dice, a mí la marihuana me pone muy mal, me da paranoia, me pone muy asustado, entonces, me da miedo. fíjate que si tú llevas la marihuana a cualquier laboratorio, no van a encontrar paranoia ahí adentro. La paranoia es parte de ti, y lo que hace el cannabis es exponer, sacar a la luz, poner en la mesa, para que tú puedas observar simplemente cómo te sientes, cómo piensas, y que a partir de darte cuenta puedas tomar mejores decisiones y tal vez replantearte el experimentar la vida desde otro lugar, ¿no? Entonces, confiar en ti, entender que si llegas a sentir algo, es parte de ti, eres más grande que ese sentimiento. Y yo creo que, y yo creo que es muy importante lo que dices, porque si yo me permito sentir, yo creo que muchos de los mal viajes, como le llaman, o las paranoias, digo, en principio, yo también, una de mis primeras experiencias me dio mucha paranoia, pero por la creencia de que lo que estoy haciendo está mal. Es malo. Que me va a matar las neuronas del cerebro y también tenía todas esas voces de ya te vas a volver una drogadicta, vas a acabar en una calle, este, esta droga te lleva a otra droga y otra droga, entonces tú entras, aunque estés en este espacio, como dices tú, no me siento segura conmigo mismo y yo creo que por eso es importante esta conversación, porque el primer paso es quitarte de la mente esa creencia que además... Confianza en ti, confianza en ti, en la madre tierra. Y es una creencia incorrecta además. Así es. Imagínate que nos habláramos de esa manera y de hecho lo hacemos, tristemente y culturalmente, que nos habláramos de esa forma para aplicarlo a la sexualidad, por ejemplo. Soy una sucia, ya tuve sexo, y sí, o sea, tal vez muchas personas no, pero muchas personas sí tienen miedo a sentir o a experimentar su sexualidad, también con la felicidad, también con el éxito, o sea, hay muchas cosas a las que nos hemos negado y el cannabis lo que nos hace principalmente es sentir y sentir está tachado, o sea, no se vale sentir, no se vale sentir enojo, no se vale sentir angustia, no se vale sentir placer, no se vale sentir, mantente como piedra, ¿no? Y a eso le llamamos fortaleza, yo a la fortaleza le llamaría a la valentía de experimentar, de aventarse un poquito al vacío del corazón y el cannabis sí favorece con un poquito, como que baña un poquito de amor cualquier otro sentimiento, entonces, sí puedes estar enojado con amor y gratitud, sí puedes estar miedoso con amor y gratitud, o sea, te permite abrazar todas tus emociones y al abrazarlas y al justo darles un sentido o ponerlas al servicio de algo, pues se transforman, ¿no? Les das una oportunidad de florecer, no nada más reprimir, reprimir, reprimir. Y es muy curioso lo que dices del sentir porque, digo, incluso hay una marca americana que tienen un, digamos, que un lubricante a base de cannabis y conozco a mucha gente, digo, no es mi práctica personal porque yo ya siento de por sí, pero que sí utilizan un poquitito de cannabis a la hora de hacer el amor porque como dices tú, para tener una experiencia de éxtasis y de placer hay que también que soltar, que confiar y que sentir que es lo que te da esta medicina, ¿cierto? Así es, justo, yo había, yo ya tenía muchos años trabajando con esta planta con fines, pues, sanadores, integradores y de repente se puso de moda, o sea, yo ya estaba ya hace mucho tiempo trabajando con ella de forma ceremonial y de forma particular acompañando procesos curativos y de pronto se pone de moda y sale así como el chisme de que el viagra, me acuerdo que vi, El viagra femenino, la marihuana para el placer femenino, y dije, ¿y será? Pues yo también de por sí y justo a través del ejercicio, de la práctica con esta planta, me he abierto a la posibilidad del placer, ¿no? Entonces dije, no, pues no, yo no creo que lo necesite, pero por chismosa, por chismosa, por curiosa, más bien, por curiosa, sí, o por tener una mente muy científica y quererlo comprobar, dije, a ver si es cierto, entonces, con el mismo extracto en frío, pues me lo puse como lubricante y dije, a ver qué pasa, ¿no? Y fue muy interesante porque sí funciona, pero lo que sí descubrí es que hay que ponérselo unos 20 minutos antes de empezar la acción porque se tarda en hacer efecto. Entonces, ya había terminado todo mi conexión con mi pareja, por así decirlo, y fue cuando empecé a sentir más fuerte. Entonces dije, ¡ah! Era un ratito antes y como yo podría describir, es como las personas que han experimentado lo que es el efecto del cannabis, que es como una apertura vibracional, por así decirlo, bueno, pues sí, pero en la vagina o en el pene, ¿no? Como que se fuera un orgasmo de high que no termina y no termina. Entonces, sí, es bellísimo, o sea, tiene mucha magia, es una planta hermosa. Mándame dos, por favor. Ya sé. Oye, pero es muy interesante como todo este rollo del sentir, porque a mí también me ha pasado, digo, yo tengo como esta comunión entre la mente y el cuerpo, el encarnar y el ser intelectual, pero de más chavita yo era más como de estar en mi mente y me acuerdo que hay veces que cuando fumaba me iba muy a la mente, o sea, como que era una estimulación mucho más mental que estar en mi cuerpo o que estar en el sentir. ¿Me refiero a que esto hay diferentes tipos de cannabis o también tiene que ver con tu intención y tu personalidad? Ah, eso está muy interesante pregunta. Fíjate que mucha gente se enfoca en los diferentes cannabinoides o en los diferentes tipos de cannabis, olvidando que el fundamento de todos los tipos de cannabis que son muy parecidos, quieras o no, aunque lo modifiquemos y le queramos mover para que nos dé el efecto que nosotros queremos, la principal forma medicinal de la marihuana es su efecto regulador, o sea, te regula, te da lo que necesitas, por eso abarca tantos padecimientos que son tan opuestos los unos de los otros, o sea, ¿qué tiene que ver la artritis con el cáncer, con la fibromialgia, con el glaucoma, con la diabetes, con la ansiedad, porque te regula? O sea, y eso es lo que hace el THC justamente, el THC se va a regular y depurar la energía que cobra, abrirse a recibir la que hace falta, en tanto, los otros cannabinoides ayudan como para disminuir síntomas, entonces, todos los cannabinoides se complementan, o sea, ahora sí que la naturaleza no se equivocó poniendo los puntos, no hay que andar cada quien, yo respeto mucho a la ciencia y que separen los elementos de las cosas para darles un objetivo, está maravilloso, pero también hay que respetar el trabajo profundo, integrativo de la planta completa, que a la vez que te ayuda con un síntoma, te ayuda a equilibrar y sanar a niveles profundos, entonces, justo mencionas, en alguna etapa me daba mucho por la mente, ahora me da más por sentir, pues, es una planta que reacciona a tu energía, es una herramienta curativa que está, es inteligente, está viva, no es, no está sintetizada, no es un paracetamol que a todo el mundo le va a dar el mismo efecto, justo a cada quien le da algo diferente, entonces, a mí me gusta mucho cuando la gente se acerca para sanar algún síntoma y me preguntan, oye, ¿qué voy a sentir? Le digo, pues, seguramente lo que necesites sentir, si te da sueño es porque seguramente tienes un cansancio acumulado tremendo, te está invitando al equilibrio, ¿no? Si te da por ponerte muy creativo, seguramente tenías energía contenida, reprimida que necesita salir a la luz, entonces, sí, es muy interesante aprender el tema de los canabinoides para que sirve cada uno, pero nosotros no creamos la marihuana, la marihuana es parte de los elementos naturales, entonces, es bueno permitirle que haga su trabajo y que haga su labor sin querer controlarla tanto, o sea, más bien, empezar con una dosis mínima, prudente, aumentar hasta que cada uno siente que obtiene cierto beneficio, es un diálogo también con la planta, nos obliga a escuchar a la naturaleza y a escucharnos a nosotros mismos un tratamiento natural, porque nunca va a ser igual para una persona que para otra. Me gusta mucho lo que hace Dominica porque tiene un compromiso muy fuerte en producir los mejores ingredientes que sean locales, frescos, que se cosechen en temporada y que sobre todo estén enalteciendo los sabores y los colores de México y estos productos me encantan porque de veras se diseñaron para disfrutar, para compartir, para festejar y convivir con la gente que amamos, por supuesto, sin descuidar nuestra salud y siempre privilegiando el sabor, como que Amores y Sabores nos enseña que podemos comer sano y además muy, muy rico y puedes conseguir ahí desde distintas nueces, aceites, sales especiadas, salsitas, moles, granolas, chocolates, regalos y mi favorita que son las mieles, hay una miel de naranjo exquisita y también las mermeladas son deliciosas, entonces si les interesa saber más de sabores y amores, amores y sabores vayan ahora a su página amoressabores.com y dense un vistazo, de veras les va a encantar, a mí es una marca que me gusta porque tiene una ética de también apoyar a los agricultores, de enaltecer a México y sobre todo enaltecer estos sabores y amores en nuestra boca. en principio dijiste que el THC digamos que es lo que nos permite abrirnos, no sé si lo dijiste de esa forma, pero es como como la parte de la marihuana que pues nos permite entrar en ese proceso, ¿qué hay por ejemplo de la diferencia del CBD que está tan de moda y mucha gente no le da ese miedo, aunque digo la gente que entiende un poco el CBD y ¿tú crees que haga más efecto cuando tiene THC que el CBD puro? Ok, muy buena pregunta, el CBD es maravilloso para tratar síntomas, infinitamente mejor que un paracetamol por supuesto no tiene efectos secundarios por todo lo contrario tiene efectos benéficos, sin embargo cuando utilizamos todo el mecanismo del cannabis que no son uno, ni tres, ni cinco, son cientos de cannabinoides y otras sustancias que al juntarse crean una medicina que no solamente te quita tus síntomas como la medicina tal vez ¿cómo se llama? paliativa que no solamente te quita tus síntomas sino que también te ayuda a trabajar con el origen de aquel síntoma entonces el THC está muy tachado porque es esa parte que nos hace sentir es esa parte que no nos han querido o sea que la sociedad no quiere compartir libremente todos esos elementos de poder porque pues la gente lo va a usar para mal se van a andar nada más todo el día este pachequeando ¿no? o sea el THC es el lado que nos abre que nos permite la apertura es la parte como la parte chamana de la planta o sea de los cannabinoides el THC es la chamana entonces claro que está tachado pues porque tiene un gran poder ahora tomado con respeto es una planta que crece en todas partes es una planta de uso cotidiano no es como por ejemplo las plantas de poder la ayahuasca el peyote que son de uso tienes que sentir el profundo llamado para vivir una experiencia profunda de sanación y la marihuana es una chamana que te puede acompañar en algún grado todos los días es una gran medicina ¿no? hay quien sí necesita una mínima dosis diaria por ejemplo en mi caso tengo un déficit de atención realmente discapacitante ahorita tú y yo estamos platicando tal vez no pareciera pero tengo un diagnóstico que aunque no me gusta entrar en en conceptos es interesante ¿no? que mi déficit de atención es tan severo que tengo el diagnóstico de autismo de alto funcionamiento entonces para mí es una gran herramienta para poner atención y la dosis mínima me permite estar muy en contacto con con el presente entonces esta parte del THC extraído en frío no ceremonial sino de uso terapéutico diario nos permite una atención plena y que si sirve más sirve diferente o sea el THC sirve diferente la planta completa sirve diferente que el CBD el CBD te va a ayudar a apoyar síntomas de una manera muy natural y muy positiva la planta completa te va a llevar a un proceso de sanación profundo para trabajar el origen de esos síntomas o sea dónde se originó entonces a ver para redondear el CBD nos ayuda a disolver los síntomas y el THC es lo que nos lleva a sentir y a trabajar el origen de esos síntomas sí a través de la apertura el THC nos abre nos permite sentir y al sentir podemos liberar y la dosis a ver vamos con la dosis ya hablaste de la dosis mínima pero para alguien por ejemplo que le está costando dormir digamos que cuál sería la mínima dosis digo para tener parámetros claro y qué te tomas en la mañana o sea cómo podrías dosificar el uso de tu planta yo recomiendo sí justo a veces nos da miedo como por respeto también de decir pues no sé cuántas me debo de tomar y eso es bastante sano ¿no? decir pues si no si no tengo conocimiento no voy a empezar algo que no sé cómo se toma ¿no? ahora hay un protocolo un parámetro que utilizo como para todo el mundo que es empieza con la dosis mínima y depende lo que tú depende de tu respuesta como es un diálogo justamente un diálogo equilibrador depende de tu respuesta puedes ir aumentando de a poco en poco hasta que encuentras la dosis adecuada para ti pero que es poco y que es mucho o sea por ejemplo sí exacto la mínima depende del producto también porque depende de la concentración del producto hay gente que puede tener un producto ultra concentrado y hay gente que tenga un producto muy muy diluido y en el diluido te va a decir que te tomes 20 gotas en la mañana y ahí en la etiqueta o quien te lo quien te lo proporciona o recomiende de tu confianza te diga pues son 20 gotitas en la mañana 20 en la tarde 20 en la noche y hay otros productos que requieren de una gotita así como un multivitamínico que te dice de este tómate 6 pastillas al día y hay otro igualito pero que te dice por la concentración tómate una entonces yo sugiero tomar la dosis mínima recomendada a partir de la cual se puede aumentar una gotita al día o X cantidad de gotitas al día dependiendo quien te recomienda el producto pero siempre inicia con la dosis mínima y le va subiendo porque hay gente que tiene padecimientos aparentemente muy muy fuertes y responden muy bien a una dosis muy baja y hay gente que no tiene ningún padecimiento tan importante pero si trae un tema como de insomnio o ansiedad y que y que toman un poquito más de dosis porque depende mucho la energía incluso el carácter de las personas la gente he notado digo con la con la experiencia que tengo he notado que la gente de carácter muy fuerte no toman dosis altas y casi ni lo sienten o sea les hace ahora sí que los mandados ¿no? entonces toman dosis altas y obtienen un beneficio como si estuvieran tomando una gotita entonces siempre las sugerencias empieza con la dosis mínima recomendada que en mi caso yo recomiendo una gota por la mañana dos gotitas por la noche ves como descansas ves como te sentiste y ya de ahí y vas adecuando pero lo que dices tú es interesante porque a diferencia de los fármacos que conocemos cuando estamos utilizando las plantas medicinales como dices tú es primero conocer a la planta dos tener este diálogo y tres si tienes que estar conectada con tu cuerpo porque tú vas a decidir qué es lo que te funciona y qué es lo que está dándote los beneficios y cuál es el momento donde también dices necesito un break una pausa de esta medicina y a lo mejor pues tomarte de manzanilla una semana así es exactamente justo te obliga a ponerte atención porque siempre queremos que una pastilla mágica nos resuelva el problema sin estar involucrados en el proceso de sanación o sea nos queremos hacer a un lado del proceso de sanación y que algo que yo tome me quite lo que traigo y ya no me estén jodiendo pero es que es lo que nos han vendido nos han vendido que esta pastillita mágica que no somos responsables o esta operación pero si queremos una sanación integral pues tenemos que observar nuestro cuerpo físico nuestra relación con el ambiente externo y también nuestra relación con tanto las emociones la energía y nuestros pensamientos así es el mismo el mismo hecho de establecer un vínculo con un elemento natural que reacciona diferente en una etapa de tu vida que en otra en una persona que en otra te obliga a poner atención a lo que estás sintiendo y te vuelve responsable de tu proceso curativo y eso es importante para sanar o sea no puedes sanar si no te haces parte de tu parte responsable de tu proceso curativo y el simple hecho de estar presente observándote sintiéndote ya es una ya es un milagro ¿no? eso el mismo proceso curativo del cannabis ya es sanación o sea el hecho de que tú te pongas atención ya es un gran regalo ¿no? y una pregunta relacionada a la dosis cuando estás hablando de las dosis estás hablando de las que son tomadas si alguien fuma marihuana ¿es el mismo proceso o es distinto? porque yo en lo particular a mí no me gusta fumar muy buena pregunta prefiero yo tomarlo en gotitas o en tomada el extracto frío es un efecto muy diferente justo el extracto frío aunque tiene todos los cannabinoides al no haber pasado por fuego o por calor tienen un efecto muy diferente se va mucho al cuerpo a la tensión a la presencia ¿no? a lo cotidiano se vuelve un beneficio para tu experiencia cotidiana y cuando la fumamos existe una introspección importante que requiere de pues de un proceso de integración posterior y que requiere de un espacio que no puedes estar en la chamba así en un proceso de integración tan fuerte iniciando tu vida cotidiana ¿no? ahora desafortunadamente muchas personas que tienen insomnio tienen artritis tienen dolor o tienen ansiedad la única manera en la que han conocido el cannabis ha sido en su forma fumada y como si efectivamente tiene todas estas propiedades medicinales utilizan los beneficios medicinales del cannabis fumándola todos los días pero esto te provoca a la larga un desgaste porque este proceso ceremonial profundo requiere de una integración o sea todas las personas que hemos vivido algún proceso de introspección profunda nos damos cuenta que luego necesitamos un poco de tiempo para asimilar lo que se vivió y imagínate que porque tienes artritis o porque tienes dolor o porque tienes insomnio tuvieras que estar todo el tiempo en un proceso ceremonial que te acaba desgastando entonces justo no sugiero utilizar el cannabis fumado para temas que quieres resolver de todos los días como ansiedad como insomnio en este caso tendría que ser un extracto frío que te permiten los beneficios medicinales sin el proceso profundo de introspección y definitivamente yo estoy a favor digo y porque respeto la decisión de cada persona del uso lúdico pero ya es una cuestión de de vez en cuando o sea no siempre estás de fiesta con tus cuates no siempre te estás echando una copa de vino todo el tiempo con tus amigos ni tú solo todo el tiempo pero el uso lúdico y también una fumadita quien se le pegue la gana como quien se sirve una copa de vino en su casa y se pone a ver una serie y se apapacha o con los amigos o ya en una experiencia ceremonial más profunda ok pero no con el objetivo de quitarte el insomnio o la artritis para eso utiliza el extracto frío y ahí es donde entra como la intención como dices tú si voy a fumar con mis cuates yo la verdad prefiero un pacheco que un borracho ¿no? en lo particular al menos es mucho más interesante y tiene abierto el corazón pero precisamente regresando a la intención y qué bueno que lo aclaraste porque yo por ejemplo en las noches que ahorita estoy tomando tu extracto que ya voy ya casi se me acaba y digo no ahorita con con todo lo que ha pasado no tengo el acceso tan 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 cercano a ti pero yo lo que hago es en las noches pongo una intención que es quiero dormir o quiero levantarme con sueños más nítidos o quiero este tener una meditación de cinco minutos profunda antes de dormir y si veo como las gotas que me tomo yo dos gotas facilitan ese proceso la intención es importante como así pues vamos creando esa intención de todos los días de hacer tus ciertos rituales ¿no? desde hacer de comer desde meditar desde hacer yoga lo mismo hacerlo con la medicina ¿cierto? Así es así es suena trillado pero la intención de cada cosa que hacemos es importante siempre y bueno pues es bellísimo como esta esta medicina me ha permitido incluso darme cuenta del origen en el que hago todo lo que mencionas con qué intención me levanto con qué intención me acuesto con qué intención me vinculo con otro con qué intención cómo me baño hago lo que hago con qué intención trabajo porque es una planta que te que te te permite observar y poner atención a ti mismo y a los demás entonces sí la intención es es el motor que nos lleva a nuestro destino definitivamente ay qué bonito me encantó lo que dijiste bueno y regresando un poco pues a tu historia porque mencioné algunas cosas en la introducción pero cómo cómo se te despierta esta pasión además de tu experiencia por esta planta medicinal en particular y sobre todo ahora pues ya salir al mundo y hablar abiertamente de este tema y esta conversación sin tabú sí pues mira curiosamente yo siempre he hablado abiertamente de todo lo que pienso y siento este la forma en la que me me topé apasionadamente con esta herramienta principalmente pues yo soy apasionada de por sí ¿no? entonces pero el momento en el que esta herramienta llegó a mi vida fue un momento de mucha desesperación yo ya tenía muchos años tratando y en un camino exhaustivo espiritual una búsqueda interior fuerte por integrarme por sentirme integrada conmigo misma tengo como te comentaba autismo de alto funcionamiento que me generó unas crisis de ansiedad desde el nacimiento o sea yo a los 5 años de edad tenía crisis de ansiedad tan fuertes que ya eran de preocupación entonces mi primer psicólogo fue a los 5 años de edad porque mis crisis de ansiedad eran fuertísimas y este pues esta herramienta justamente el hecho de de vivir con con esta condición que no fui diagnosticada a tiempo ¿no? simplemente pues mi familia no sabían qué es lo que me pasaba pensaban que estaba enojada por mi por mi situación familiar o que era o que es un berrinche entonces no se supo identificar que si existía aquí un tema de de contención energética de falta de procesamiento de estímulos que me saturaba muy fácil que no procesaba que me costaba contactar con mis sentimientos y poderlos expresar decir esa parte de apertura que te da el cannabis que te permite sacar que te permite recibir me sentía aislada completamente de todo y de mí misma que es lo peor entonces bueno yo viví una búsqueda muy fuerte para poder sanar para poder entender de dónde viene esto que yo tengo no había explicación muchos años estuve pensando yo no sé por qué soy así ¿no? y bueno el tema es que estuve medicada yo aspiraba a aprender a vivir con mi ansiedad y a tolerarla y a manejarla jamás tuve la aspiración tan alta como de transformar y depurar y sanar mis miedos porque era demasiado yo ya me había llegado a identificar por completo con la ansiedad era yo la ansiedad entonces no había manera de sanar eso porque era quien era yo entonces bueno después de mucha desesperación muchas prácticas mucho avance también me topé con grandes maestros en toda esta búsqueda porque dicen que el que busca encuentra y definitivamente que el que busca encuentra va encontrando diferentes cosas entonces encontré muchísimas herramientas muchísimos maestros me aislé por completo de la sociedad saqué a mis hijas de la escuela emprendí un viaje por diferentes lugares de México recónditos remotos con diferentes formas de ver la vida con comunidades sustentables con maestros de todo y definitivamente eso me preparó para el contacto que iba a tener yo con el cannabis porque de repente fue por error o sea pareciera mentira pero el segundo contacto que tuve con el cannabis el primero fue muy malo me dio miedo y el segundo fue por error y como que no sabía exactamente que era lo que estaba fumando me dijeron a ver me dale un toque y dije ay es marihuana y dije bueno ya que es lo peor que puede pasar bueno pues me vino una explosión a través de sensaciones pero en ese momento ya tenía yo las herramientas y el conocimiento y el recorrido para darme cuenta de que si querías andar a niveles más profundos iba a tener que sentir a niveles más profundos necesitaba un facilitador sensorial y esto fue la experiencia de las experiencias más poderosas que he tenido en mi vida digo he probado ayahuasca he probado peyote he probado diferentes plantas de poder maravillosas con todo el respeto del mundo porque soy muy sensible pero esta experiencia con muy poquito cannabis por el simple hecho de estar lista para soltar tanto me lo permití entonces tuve una liberación fuertísima y en ese momento me comprometí entendí entendí como estaba trabajando la planta conmigo la pude entender pude valorar el sentir miedo desde ese lugar desde un lugar liberador pude llorar pude sentir tristeza pude perderle el miedo a sentir a sentir más de por sí soy muy sensible a sentir más ¿no? y viví mi proceso de de limpieza fue una experiencia verdaderamente cósmica en todos los sentidos física, mental, emocional energética dimensional y bueno empecé a trabajar conmigo misma primero solamente fumando porque como te digo muchas personas conocen la planta al principio solo en su modo ceremonial pero por algo por algo me tocó al principio solamente trabajar con ella de esa forma y lo hice todos los días hasta o sea verdaderamente como un trabajo espiritual y no eran procesos cómodos necesariamente de hecho ningún camino es cómodo y ningún proceso es cómodo y digo y te felicito por tener esa valentía y esa determinación de sanar de adentro hacia afuera porque no es nada fácil ¿no? y yo admiro mucho y por eso te quise invitar porque desde que te conocí yo no sabía mucho de tu historia o la mayoría de tu historia y tú te das cuenta cuando te pone alguien algo en el camino o alguien en el camino que vive lo que practica y por eso yo tuve como que esta intuición esta confianza de decir a ti te compro porque hay que ser también muy informados y hay que conectar mucho cómo resuenas con la medicina y con quién te da la medicina quién hace la medicina creo que eso es muy importante para que sea esa calidad y esa resonancia y yo lo vi en ti y para mí es como yo no puedo hablar de una planta si no tengo una relación íntima con ella así es justamente eso mucha gente que son expertos en matrimonio pero nunca han vivido un matrimonio expertos en sexualidad pero nunca han tenido sexo o tienen sexo muy malo sexo muy mediocre o sexo muy malo o sexo prohibido por ejemplo que el tema yo no quiero jamás juzgar ninguna creencia pero hay autoridades espirituales en la tierra eclesiásticas o no pero que nos dictan nuestra vida sexual cuando ellos la tienen prohibida o que nos dictan la vida matrimonial cuando jamás han experimentado algo por decir y así la sociedad nos ha dictado de que el uso del cannabis está mal cuando no están informados y nunca lo han probado pero mira tenemos cuatro minutos y me gustaría que me platicaras un poquitito acerca de cómo puedes cómo usas esto a nivel terapia y cómo contienes porque no me quedó muy claro si tú acompañas a alguien en su proceso con una dosis más grande cómo funciona eso si yo necesito una terapia personal y me siento más seguro de ir con un terapeuta que me ayude y me facilite esa experiencia claro que sí pues es importante acercarse a las personas que tienen experiencia en el tema del que tú quieras del que sea siempre es importante preguntarle a alguien que ya tenga experiencia en ese tema lo que yo hago es principalmente que las personas se entiendan cómo trabaja la planta para que no tengan miedo o sea que entiendan que no siempre van a sentir exactamente lo que quieren ok que es una planta que te va a regular y que todas las sensaciones que vayas experimentando son un diálogo de tu cuerpo que si tienes muchísima hay gente que se le despierte el líbido fuertísimo y lo que tenían era artritis y me dicen oye fíjate que sí me ha bajado el dolor pero también ando como muy este apasionado ¿no? les digo bueno pues es que justo es un diálogo oye qué bueno qué buen este beneficio secundario sí me dicen tiene efectos secundarios y yo muchos y todos son y todos son gratisos exacto y todos son buenos incluidos en el precio sí no se te cobra más por ninguno de los efectos secundarios sí ahora yo doy acompañamiento gratuito este para porque para mí es una responsabilidad si voy a compartir una medicina por lo menos explicar de la manera en la que yo recomiendo que se utilice ¿no? esa es mi responsabilidad si yo te recomiendo algo pues decirte cómo te recomiendo que lo tomes ¿no? y bueno doy acompañamiento gratuito si alguien tiene alguna duda pero más bien principalmente es tomar la dosis mínima y observarse y confiar la planta hace su trabajo o sea la planta hace el trabajo curativo oye así como así como nos dejamos de que vamos a un doctor y ni siquiera le preguntamos qué hizo en la operación y nos soltamos a que sabe lo que está haciendo es lo mismo exactamente no le dices oye pero vas a usar forceps o o o el otro es como decir bueno pero me vas a dar THC o CBD ¿no? vas a usar o sea confía confía en la planta confía en la planta la planta es muy sanadora hay mucha información en internet de cómo ancestralmente se utiliza de las maneras súper sagradas definitivamente que por ejemplo el alcohol el alcohol no nos da ningún beneficio medicinal ninguno o sea no hay ningún beneficio medicinal del alcohol excepto que te lo eches en una cortadita para desinfectar pero ponerse hasta las chanclas jamás le ha dado a alguien le ha quitado el insomnio al contrario ¿no? pero es que hace mucho que no escuchaba te pones hasta las chanclas y hablé como mi mamá hablé totalmente como mi mamá hasta las chanclas hasta las chanclas hasta las chanclas nunca le ha curado a nadie el insomnio sino todo lo contrario exacto surgen más problemas el alcohol sí sí y no nos causa tanto miedo sí entonces el tema porque está socialmente aceptado porque está socialmente aceptado es muy peligroso es muy peligroso un adolescente que se pase de alcohol entra en congestión alcohólica el cannabis es mucho más generoso y noble o sea no tengas miedo prueba cómo te sientes observa tus sensaciones y vas a ver que son todas muy positivas o sea realmente vas a ver que lo que estás sintiendo es una limpieza una depuración un contacto más directo con tu cuerpo un contacto más directo con tus emociones es un diálogo que se abre contigo mismo muy bonito empiezas a percibir sensibilidad del olfato mejor vista o sea realmente sensorialmente nos abre bastante y que queda el final de la pregunta que ya me quedan nos quedan como un minuto si nos queda ah el acompañamiento el acompañamiento es decirle a las personas que se observen eso es mi acompañamiento obsérvate y también actúa en consecuencia oye fíjate que me tomé cuatro y la sentí sentí como que si dormí muy bien pero me costó trabajo levantarme ay entonces ¿qué deberías hacer? pues tomarme tres ¿verdad? sí tómate tres muy bien ¿no? o sea acompañarlos a escucharse y actuar en consecuencia a lo que sienten entonces sí definitivamente que la dosis empezando con la mínima y subiendo poquito a poquito no hay pierde no hay pierde en cómo reaccionamos no hay pierde pero mira la que la ventaja es que todos ustedes ya tienen esta información busquen de muy buena calidad así es eso es eso es muy importante alguien con quien resuenen y pues digo este tema todavía tenemos mucho de qué hablar porque tocamos ahora sí que pues las bases y pues lo que es la dosis la intención el contexto y todos los beneficios pero pues ya hablaremos en otra en otra en otra temporada más Mariana porque me encanta como como lo expresas la pasión que tienes por por tu tema por el cannabis y pues como nos estás inyectando sabiduría y pues esta esta nueva posibilidad para todos nosotros así que te quiero agradecer muchísimo gracias y pues a todos ustedes ya saben nos vemos a la próxima algo más que quieras decirnos antes de irnos sí pues nada más ahorita pensé que sería importante agregar que trabajo de la mano con médicos terapeutas sanadores neurólogos bueno médicos en general que se pretende siempre unir herramientas y este y trabajar en conjunto con otras entonces con toda la confianza pues si alguien tiene alguna duda con mucho gusto le puedo compartir de lo que sé y apoyar en la medida de lo posible órale oye gracias querida te mando un abrazote gracias a ti a ti y quiero seguirles platicando acerca de la dieta que toquen tenido muchísimas preguntas y platicarles por qué la importancia de dejar de consumir el azúcar y como nosotros sabemos existen distintos tipos de azúcar comenzando con los azúcares simples como la glucosa fructosa y galactosa y luego tenemos los azúcares en formas más complejos como la sacarosa maltosa y lactosa y si acaba en osa significa que es un azúcar así que tengan tengan consciente este término cuando consumimos azúcares el cuerpo tiene dos opciones para lidiar con ella quemarla en forma de energía o convertirla en grasa y almacenarla en las células el problema con este proceso es que nuestro organismo tiene mucho más espacio de almacenaje de grasa y lo vemos en la celulitis que actividades para quemarla en forma de energía y esto puede derivar en presencia de obesidad diabetes enfermedades cardiovasculares degradación muscular fallas renales demencia y presión arterial elevada y es por eso que la opción más saludable es elegir productos libres de azúcares añadidas y es por eso que tenemos esta fruta que le llamamos la fruta del monje o el monk fruit que no tiene calorías y no tiene ningún tipo de azúcar tanto simple como compleja y nos va a ayudar a endulzar nuestra vida nuestros postres nuestros smoothies nuestro cafecito nuestro té sin la necesidad de llevar esta azúcar a nuestro cuerpo y convertirla en grasa y pueden conseguirla en nuestra tienda en línea toda la república mexicana roqueto.mx o en todas las tiendas de autoservicio y en los supermercados más grandes de México espero que la disfruten a mí en lo personal me encanta